Esta madre de Orlando, Florida, acaba de presentar una demanda en contra del hospital donde nació su bebé prematura. Ella afirma que un proveedor de salud dentro de la unidad de cuidados intensivos para recién nacidos le habría fracturado el cuello a la pequeña que nació con apenas 24 semanas de gestación en junio del 2022. Cuenta que se dieron cuenta porque entre otros exámenes le practicaron una resonancia magnética que mostraba una lesión de la médula espinal severa, algo que según uno de los médicos que la atendió no podría ocurrir sin el uso de la fuerza excesiva al manipular a un recién nacido. Ella tuvo cuatro doctores mientras estuvo ahí. Uno de ellos nos llamó y nos dijo, esto parece un latigazo, cuenta la madre. La demanda también alega que no había ninguna evidencia de trauma relacionado con el nacimiento. Sin embargo, dos semanas después, los resultados de la resonancia magnética mostraron el cuello fracturado. Por su parte, el Hospital Orlando Health, Winnie Palmer, nos dijo en un comunicado que no abordarán este caso médico públicamente, pero que brindar atención a bebés extremadamente prematuros es un trabajo complejo y emocional para padres, médicos y enfermeras. Además, ofrecieron su pésame a la familia y agregaron que quienes brindan atención en ese entorno deben ser juzgados por hechos y no por especulaciones. La pequeña tenía solo 165 días cuando murió y nunca salió de la unidad de cuidados intensivos. Esta familia pide ahora 50 mil dólares por daños y perjuicios, mientras sus abogados dicen que esta lesión debió reportarse obligatoriamente al Departamento de Niños y Familias, a la policía y, por supuesto, a la familia. Sin embargo, nada de esto habría ocurrido. Regreso con ustedes. Regreso con ustedes.